¿Qué acuerdos se llegaron el día de ayer en la mesa? Nosotros estamos abiertos a poder coadyuvar, como se manifestó en el boletín que fue emitido el día de ayer, a resolver este conflicto interno que tiene el sindicato. Y, por supuesto, sí insistir que respetaremos la vida sindical del propio organismo dentro del propio municipio de Puebla. Es decir, nosotros estaremos respetando las decisiones que tomen los trabajadores respecto a su sindicato. Y estaremos trabajando con quien tenga la representación legal del sindicato. ¿Qué les pedimos a todos los trabajadores? Primero, que no descuiden sus labores dentro de la administración. Independientemente de las diferencias, que no descuiden las labores del servicio al ciudadano. Eso es fundamental. Segundo, nosotros estamos dispuestos a coadyuvar para resolver este problema. Y tercero, lo único que nos va a regir en nuestro actuar como autoridad ante el sindicato va a ser la ley. Y a través de la ley nosotros vamos a actuar. No tenemos una preferencia particular con A o con B o con Grupo C o con Grupo D, sino el privilegio de que nosotros tenemos que gobernar y tiene que funcionar la administración. Y esa será la prioridad que tendremos nosotros en la relación.